Yo quiero que mi tío le luche, lo negro, lo negro, lo que sea, que se dejen de luchar los huevos, si está luchando con una más arriba, no más arriba, rompen los huevos con los puntitos, que luches hermano, vamos rápido Vamos ahí Nacho, terminamos ahí, se le muda ¡Bien! 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 ¿Cómo le gusta el chocolate?